¿Qué es RENOVA? RENOVA va a permitir que contemos con un registro único y completo para contabilizar todas las energías renovables que se generan y consumen en el país. Este tipo de herramientas son muy valiosas porque agregan valor y permiten que la energía sea una fuente de diferenciación para nuestras industrias, aportando a la competitividad de nuestra economía.